La amnesia es una alteración transitoria a nivel del circuito de peipes, a nivel de la memoria. Las amnesias habitualmente pueden ser de corta duración, inclusive de horas o bien de días. Ahí hablaríamos de una amnesia transitoria prácticamente en donde el paciente vuelve a recuperar nuevamente sus funciones cerebrales.